El tuit de esta manera es la referencia que hizo la autoridad de gobierno respecto a la visita de la comisión de la CIDH. Mencionaba sobre los eventos violentos que se registraron en contra de los derechos de la ciudadanía en nuestro país en los últimos años o meses por grupos radicalizados. Describimos de manera más objetiva posible los actos vandálicos y violentos que se suscitaron en diversas protestas en el país con el objetivo de desestabilizar la gestión del presidente. Por ejemplo, el bloqueo forzoso e infructuoso de 36 días es lo que escribió el ministro de Gobierno. La CIDH También el servicio pasivo, los familiares y abogados de los militares que son procesados por los hechos violentos del 2019 esperan que el informe de la CIDH sea vinculante y que se permita la liberación de los militares detenidos. Ya mi esposo lleva con seis ampliaciones a la detención preventiva y como pueden ver la mayoría de ellos también. Geraldine Antezana, esposa del general Jorge Pastor Mendieta, quien ya se encuentra dos años en prisión en el marco del proceso abierto por el denominado golpe de estado, pidió afueras del hotel donde se encuentran miembros de la CIDH que existe el debido proceso para quienes solo obedecían órdenes. Nosotros simplemente queremos que sea un justo proceso, que se los trate como a seres humanos. Ellos merecen respeto, ellos han dado su vida por su pueblo y no merecen ser tratados como se los está tratando. Así también la abogada Audalia Zurita, quien es defensa del ex jefe de estado mayor general de las Fuerzas Armadas, Pablo Arturo Guerra, quien también está en prisión por el caso golpe, denunció que existe un tratamiento discriminatorio y la decisión de no permitir que se defienda en libertad. El reclamo es el tratamiento discriminatorio negativo y desfavorable en contra del general Pablo Arturo Guerra y una decisión ya a todas luces evidente de impedir que el general Pablo Arturo Guerra obtenga su libertad. Tomás Peña es representante del servicio pasivo, cuestionó que el conflicto político en 2019 debió ser arreglado políticamente y sin responsabilidad de los militares cuando solo ellos obedecen al gobierno de turno. Hubo un problema político en 2019 en el cual los militares no estaban involucrados. O sea, un problema político que debía resolverse políticamente en el Congreso. La CIDH tiene reuniones de aproximadamente tres minutos donde escuchan una breve versión de los testimonios y piden que se envíe mediante vía digital pruebas y documentos para ser recepcionados por esa entidad internacional. Ya se ingresó a la reunión con la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El representante de la Asociación de la Prensa en la Paz manifestó que se va a señalar sobre la libertad de prensa que es limitada en el país. Además, se habla sobre la vulneración de los derechos y agresiones que sufrieron más de 200 periodistas en el país. La Corte impide que entreguemos documentos en esta audiencia, pero pide que todos los documentos sean entregados vía mail en un formato que ya nos han pedido y eso ya lo hemos entregado. Las pruebas son de amplio conocimiento. El caso de las Londras no vale mucho la pena señalarlo porque es muy conocido. Pero en eventos posteriores también todo lo tenemos bien referenciado, citado, mencionado adecuadamente. Son eventos públicos. Lo que estamos haciendo también es mencionar y mostrar videos de las situaciones en las que algunos de nuestros colegas han sido agredidos. Así que todo está bien sustentado en la presentación que estamos haciendo. Lo que esperamos nosotros los periodistas es que la CIDH se pronuncie. Primero, conozca la situación. Conozca la situación que nosotros vivimos. A una colega de televisión la han vejado, la han escupido. A otro colega de una radioemisora le han tirado un petardo en el hombro. Ha perdido 50% de audición en una cosa irreversible. Además, que le afecta su calidad de vida. En Santa Cruz, un colega ha tenido 36 días de impedimento. La gente decía que lo lynchen, que lo lynchen. La policía estaba presente, no la apoyó. También en Santa Cruz, otro colega sufrió una rotura de tabique porque le dieron un puñete. Ustedes conocen mejor que yo los que cubren. Entonces, lo que estamos esperando es que la CIDH primero conozca y luego se pronuncie sobre la situación que estamos viviendo. La libertad de expresión está limitada. Existe, pero está limitada. Y está limitada por todos estos elementos que he mencionado. Presiones, acusaciones, juicios penales contra periodistas, tema de asfixia económica. Y en este momento nos trasladamos a la zona sur de La Paz, donde los comisionados de la CIDH se reúnen con el expresidente Carlos Mesa. Para ampliar la información establecemos el contacto en vivo con Hans, que nos informa desde la sede de gobierno. Buenas noches, Hans. Usted nos actualiza la información. Así es, muy buenas noches, Mercedes. Muy buenas noches a todo el país. Estamos en el Hotel Attix, en la calle 16 de Calacoto, donde en estos momentos todavía, desde las 7.15 aproximadamente, Carlos Mesa, expresidente de la República, sostiene una reunión con miembros de la Comisión de Derechos Humanos, que se encuentra en nuestro país y que desde hoy ha iniciado su agenda de reuniones con varias instituciones y también autoridades. Recordemos que en horas de la mañana, inicialmente se ha reunido con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia, acompañado también del embajador ante la OEA Héctor Arce. Posteriormente se ha tenido una reunión con el canciller de la República, Rogelio Maita. En horas de la tarde tenemos entendido que se ha reunido con la ministra de la Presidencia y con los viceministros de ese ministerio. Y ya posteriormente, en horas de la tarde, esta comisión se ha trasladado nuevamente hasta el Hotel Attix, justamente en este lugar, donde ha sostenido reunión con asociaciones de familiares de perseguidos políticos. En la oportunidad también ha sostenido una reunión con representantes de la Asociación Nacional de la Prensa, con Raúl Peñaranda, y también sostuvo reuniones con la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal. Y finalmente, tenemos entendido también que se ha reunido con la prima del gobernador, Luis Fernando Camacho. Hablamos de Natalia Ibáñez, quien ha indicado también que en el país se vive una dictadura. Eso es lo que emitía la prima del gobernador cuando salía detrás de esta reunión. En minutos más estaremos ya con las declaraciones del expresidente Carlos Mesa para que nos dé un informe de qué es lo que se ha comentado, qué es lo que se ha hablado en esta reunión con la Comisión de Derechos Humanos, Mercedes. Franco, cuéntenos quiénes, además del expresidente Carlos Mesa, están reunidos ahí con los comisionados y cuál es la agenda marcada para mañana. Por ahora se desconoce, Mercedes, la agenda oficial. Tenemos entendido que la comisión va a trabajar en dos grupos. Un grupo va a ir a visitar la cárcel de San Pedro, la cárcel de Miraflores y también la cárcel de Chonchocoro, donde se va a reunir con diferentes presos a ver cuál es la situación de los derechos humanos en el país. Esa por lo menos es la agenda tentativa de la Comisión de Derechos Humanos. No se tiene todavía la agenda oficial por razones de seguridad. No se da a conocer la misma. Sin embargo, tenemos entendido por otras personas alegadas a ambas expresidentas, tanto el abogado de Yanine Áñez como el abogado de Luis Fernando Camacho, que esta comisión estaría visitando por lo menos estas tres cárceles aquí en la ciudad de La Paz y posteriormente en los siguientes días va a asumir una agenda ya también en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. Muchas gracias, Juan Franco, por el informe en vivo. Será hasta cualquier otro momento. Hasta un próximo contacto, Mercedes. Una visita en Loco significa la oportunidad de cumplir uno de nuestros mandatos, para la observancia de los derechos humanos en los países de nuestra región. Un especial agradecimiento al Estado por la oportunidad de la celebración de esta visita, porque nos permite estar en terreno, estar en territorio. Yo voy a pasarle la palabra al comisionado Joel como relator de país para que les exprese los objetivos de esta visita. El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia, con un énfasis especial en la institucionalidad democrática, los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y la discriminación respecto de poblaciones en situación histórica de vulnerabilidad. Para ello, la delegación de la Comisión Interamericana se desplegará en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. El propósito es escuchar a todas las voces, reunirnos con autoridades de gobierno, autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, gremios, personas privadas de libertad, en general, con la población en el sentido más amplio. La delegación está encabezada por la presidenta de la CIDH, la comisionada Margaret May McCauley, e integrada por mis colegas aquí presentes, la primera vicepresidenta Esmeralda Arosemena, el relator a pueblos indígenas, la comisionada Yulisa Mantilla, el relatora para los derechos de la mujer, el comisionado Estuardo Ralón, el relator para las personas privadas de libertad, la secretaria ejecutiva Tania Renó, la secretaria ejecutiva junta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y el relator especial para libertad de expresión, Pedro Vaca. Un servidor me incorporo a esta delegación como relator para Bolivia. Quiero rogar su comprensión porque no vamos a poder tomar entrevistas a lo largo de esta semana, ni como comisión, ni en lo individual, sino que será hasta la conferencia de prensa que habrá de realizarse este viernes 31, cuando la CIDH se va a prolongar hasta este viernes. La idea es realizar un monitoreo de los derechos humanos para saber si se produjo vulneración. Pero al respecto se han referido parlamentarios opositores. Es el caso de la diputada de Comunidad Ciudadana, María José Salazar, que espera que la CIDH actúe de forma imparcial y pueda también atender los casos de los llamados perseguidos o presos políticos. Bueno, esperamos que pueda atender todos los casos de violaciones de derechos humanos a los presos y perseguidos políticos, de también las personas que han sido exiliadas, escapando del régimen del movimiento socialismo, y que atienda a las fuerzas políticas que han solicitado de manera escrita una reunión con la CIDH. También tengo entendido plataformas, han solicitado reuniones con la CIDH y esperamos que cuando estén en Santa Cruz vengan a la abriada parlamentaria también. Porque el gobierno también se va a reunir con la CIDH y como siempre va a cambiar la narrativa, va a querer volcar la tortilla y mentir, como siempre lo ha hecho, nuevamente aludiendo al golpe de Estado que no existió en nuestro país. Entonces esperamos que la CIDH actúe con neutralidad, con imparcialidad, y que podamos ver pronto un informe acorde a la realidad boliviana y que este, por supuesto, sea tomado en cuenta por el gobierno central, porque hay muchas recomendaciones de informe de la OEA, informe de la CIDH, del grupo GIEI, que hasta el momento no han sido implementadas en nuestro país. Es decir, el gobierno boliviano no está cumpliendo con los acuerdos internacionales para poder reformar la justicia en Bolivia. El diputado del MAD, Patricio Mendoza, señala que los comisionados de la CIDH han venido al país a realizar un trabajo en general y no a realizar visitas particulares, como la visita que solicita el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el penal de Choncho Coro. Además manifiesta que se trata de una persona que cometió un delito y también asesinato. Por lo tanto, manifiesta que no es un perseguido político, sino que debe responder ante la justicia por los hechos del 2019. Bueno, yo entiendo y tengo conocimiento que la CIDH está viniendo a hacer un trabajo general, si no solamente viene por una persona o va a ir a avistar a una persona. El gobernador o Yanine son detenidos porque han hecho actos ilegales, ilícitos, pero hay muchos detenidos, ¿no? Entonces, si fuera voluntad de una persona, tendría que avistar a los demás detenidos también igual, porque ellos tienen que tener la misma situación o gozar de la misma situación que los demás detenidos también. Entonces, es un trabajo general. Me imagino que en el marco de su trabajo y de lo que corresponde, ellos van a dar informe tal cual tiene que ser, ¿no? Porque Bolivia sí está aportando, está apoyando en la visita y está poniendo elementos de argumentos suficientes para poder espalda todo esto. Este señor, ¿cómo va a ser un perseguido político? Está mal. Este es detenido y está procesado porque la población está pidiendo justicia. Este señor o este señor ha hecho actos ilegales, ha matado gente, entonces ha causado la crisis económica en Bolivia. Fíjese, tantos hechos ilegales, ilícitos, ¿no? Entonces, la población busca justicia. No es un perseguido político, no. Entonces, todos serían, pues, nombrados o todas las personas que cometen delitos deberían ser perseguidos políticos. No se puede nombrar de esa manera. Este señor o este señor, Fernando Camacho, tiene elementos suficientes para estar detenido. Hay muestras, han demostrado, ¿no? Y la población, pues, exige ahora que se vaya con la condena como corresponde. Natalia Ibáñez, prima del gobernador Luis Fernando Camacho, se reunió con la comisión de la CIDH y sostuvo que dio su testimonio y explicó que el país estaba encaminado hacia la dictadura refiriéndose a los hechos del 2019. Espera que el informe sea vinculante y se acate. Esperamos que no hagan oído sordo de todo lo que hemos transmitido. Tenemos mucha esperanza porque hagan un informe consolidado. La prima del gobernador Fernando Camacho, Natalia Ibáñez Baca, luego de reunirse con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que se les explicó sobre la vulneración de derechos a varios presos políticos y que el país se dirige a un estado dictatorial, según Ibáñez. En la reunión en la que yo participé hemos dado testimonio, hemos explicado sobre lo que está pasando en Bolivia, que es el inicio de una dictadura que se está estableciendo. Hemos dado nuestro testimonio y, bueno, a los otros familiares han presentado documentación. Hemos presentado todo lo que le está faltando a un debido proceso a nuestros familiares. Hemos pedido que, por favor, haga un informe. Agregó que también se les pidió que se haga una visita no solo a políticos conocidos, sino a todos los denominados presos políticos en las diferentes cárceles del país ante la vulneración de sus derechos. Esperamos que sea, ¿no? Es un organismo internacional y esperamos que sea vinculante. ¿El gobierno debe acatarlo? Al ser un organismo internacional tiene la obligación de acatarlo. Esperamos que así sea. ¿Han venido a visitar a los denominados presos políticos? Sí, ellos han asumido. Creo que ya vinieron con una agenda. Hemos pedido por todos los presos políticos, no solamente por los rostros más conocidos. Hemos pedido por todos. También hemos pedido que hagan una visita y que escuchen a todos los familiares de los heridos que hubieron en Santa Cruz por protesta pacífica, que han habido muchos heridos, han habido muertos. Y también la representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Amparo Carvajal, que llegó hasta el hotel donde se encuentra reunido la delegación de la CIDH, manifestó que la idea es denunciar como testigo lo ocurrido en el 2019. De mismo modo, también aprovechó la oportunidad para denunciar que no le permitieron visitar al gobernador Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro para verificar el respeto a sus derechos humanos. Empezar, traemos el libro Relatos de un Pueblo y como testigo de los acontecimientos y de las causas porque tenemos esta situación en Bolivia. Acabo de ver pasar algunos de los hostos, el David Zinca y toda esa gente que me tratan en la puerta como asesina, defensora de asesina. Y después traigo todos los 200 presos y toda la documentación de lo que ha pasado en Santa Cruz con la doctora Carmen, el doctor Jorge Valda, que van a estar presentes en esta reunión. Entre las resoluciones yo ya había pedido al director de la cárcel nacional y departamental por cartas que querían ir las comisiones y mi persona, como es mi derecho y mi obligación, a la cárcel de Chonchocoro. Esta mañana hemos salido Navas, que pasó por delante de la asamblea, la mera cha de los campesinos, hemos torcido y hemos ido a Chonchocoro. He pasado allí toda la mañana, difícil llegar. Yo soy una cárcel que conozco desde el año 71, que fui la primera vez, he ido posteriormente y me ha sido muy difícil porque han hecho muchas trancas, muchos frenos, pero al fin he llegado con las comisiones, nos han pedido chocar tele, yo tengo la foto aquí, nos han hecho esperar, estaba el gobernador, como igual me pasó con la cárcel de mujeres, no la de Miraflores, no la del otro lado, allá me han hecho esperar y me han dicho que no. Y en este momento regresamos hasta el hotel Atix porque está saliendo el expresidente Carlos Mesa de haberse reunido con la comisión de la CIDH. Hans Frank, usted nos informa. Muchas gracias, Mercedes, exactamente, Carlos Mesa ya ha concluido la reunión con la CIDH. Don Carlos, por favor, estamos en vivo, ¿cuáles son las conclusiones de esta reunión con la CIDH? Tocamos dos temas con el comisionado del señor Hernández. El primero, nuestro absoluto convencimiento de que los problemas vinculados a los derechos humanos, la violación sistemática de derechos humanos en varios ámbitos, niños, mujeres, indígenas, periodistas, medio ambiente, persecución y presos políticos, no va a tener solución si no hay una reforma de fondo, de carácter estructural de la justicia boliviana. En ese sentido, hemos mencionado dos cosas. La primera, la iniciativa de los juristas independientes que apoyamos y que está en pleno proceso de desarrollo de firmas y ojalá pueda llegar a un buen puerto porque es el verdadero punto y el meollo para encontrar una solución de fondo al problema judicial. Y la segunda, lo que está pasando ahora en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, de una aprobación absolutamente repetitiva del desastre del dos mil once y dos mil diecisiete del reglamento de preselección. Comunidad Ciudadana ha hecho el máximo esfuerzo y lo hemos dicho al comisionado por lograr un consenso, porque incorporáramos en el reglamento algo fundamental, una comisión técnica, independiente y descentralizada que coadyuve y permita las calificaciones que logren hacer que la comisión mixta no maneje arbitrariamente la preselección por su cuenta sin vulnerar la constitución. Hemos explicado que cualquier análisis de los derechos humanos y de su violación no puede ser resuelto si volvemos a repetir la elección en el dos mil veintitrés de lo que pasó en el dos mil veintitrés y eso lamentablemente va a ocurrir porque hoy se está aprobando por mayoría masista un reglamento que va a darle la plena capacidad al MAS de volver a manipular la preselección. Don Carlos, si me diga por favor estamos en vivo perdón ¿Qué nuevas o documentos se han presentado o se ha expuesto a la Secretaría? ¿Cómo no? Hemos presentado nuestro proyecto de ley de garantías y el preacuerdo vinculado a la cuestión básica que es incorporar los elementos de los juristas independientes y los elementos de la comisión técnica para hacer una preselección creíble que permita que las mejores y los mejores juristas del país se presenten hemos presentado esos dos documentos hemos presentado complementariamente documentos de violación de derechos humanos en niñas y niños en mujeres en medio ambiente en periodistas y en el tema de pueblos indígenas con una lista de doscientas cincuenta y dos personas que han sido o detenidas o son perseguidas políticas que tienen el caso la fecha la circunstancia y la referencia de internet en el que se puede encontrar un respaldo de las afirmaciones el documento complementario que he mencionado tiene los documentos complementarios insertos dentro de él mismo para decir esto que afirmamos está respaldado de esta determinada manera don Carlos en el país hay presos políticos por supuesto que hay presos políticos el señor Pumari es un preso político el señor Camacho es un preso político la señora Áñez es una presa política para no hablar de los nombres más para hablar de los nombres más importantes don Carlos estas recomendaciones deben ser vinculantes para el país las recomendaciones de la CIDH no son de carácter vinculante salvo que el gobierno de Bolivia las acepte como tales y el gobierno de Bolivia aceptó las recomendaciones del GIA y por lo tanto tiene que ver con ello pero quisiera hacer un comentario complementario en la mañana de hoy el comisionado Hernández estuvo en un acto creo que auspiciado por el Ministerio de Justicia donde se hizo una reparación o un desagravio a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que llevó adelante el fraude monumental contra el país el año 2019 yo le he expresado mi preocupación mi sorpresa porque digo cómo es posible que la CIDH refrende algo que no está probado sino por el contrario que ha sido probado como fraude por la OEA de la que la CIDH es parte y por la Unión Europea que respaldó el informe de la OEA la explicación parcial dice no, yo no he venido a respaldar el que hubiera o no hubiera fraude o hubiera o no hubiera golpe de Estado sino la violación a los derechos humanos particulares de esas personas a mí me ha parecido un error que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preste en un acto público dar la impresión de lo que está haciendo es decir no hubo un fraude sino un golpe de Estado y eso no es verdad y eso se lo he hecho notar porque me parece que era una falta de oportunidad y una falta de independencia de la CIDH en un tema tan delicado Carlos por la importancia del tema en este momento se está llevando adelante la sesión para aprobar el reglamento y convocatoria para precandidatos a autoridades judiciales ¿qué presión tiene sobre esto? La peor del mundo porque hemos hecho el esfuerzo como acabo de decir Comunidad Ciudadana ha presentado una propuesta de ley que ha sido rechazada y al ser rechazada ha dicho bueno incluyamos por lo menos la característica fundamental que la preselección tenga un comité técnico una comisión técnica independiente descentralizada de los nueve departamentos que sean reconocidos por la asamblea legislativa y la comisión en lo que hace a la representación masista se negó por lo tanto lo que se están aprobando hoy es el reglamento que ratifica lo que hicieron en el 2011 y el 2017 una elección una preselección de candidatos que Comunidad Ciudadana no va a avalar en la votación de los dos tercios Ahí está Mercedes Ahí escuchábamos al expresidente sí Hans escuchábamos al expresidente Carlos Miesa hablar sobre el encuentro que tuvo con los comisionados de la CDH y también referirse a lo que es el reglamento para la elección judicial gracias por permitirnos este contacto Hans será hasta otro momento y por la importancia ahora vamos a escuchar al ministro de educación Edgar Pari porque se refiere a los conflictos del magisterio tomando en cuenta que se ha anunciado un paro de 48 horas para este jueves y viernes y además mañana se iniciaría un pequete de huelga de hambre en Santa Cruz le escuchamos dos unidades educativas hay familias que tienen sus hijos en otras unidades educativas que también son emergencia hay colegas maestras y maestros que viven en la zona también tienen problemas entonces creo que eso es de manera general nosotros lamentamos mucho y nosotros estamos como Ministerio de Educación trabajando juntamente con nuestra dirección departamental de educación y hemos instruido si hay que suspender actividades educativas hay que suspender para eso está ahí trabajando nuestro director departamental de educación hay que pensar en la integridad física y psicológica que en este momento están viviendo nuestros estudiantes de la misma forma nuestros padres y madres de familia nuestros colegas maestras y maestros que viven y todos quienes están trabajando ayudando permanentemente a todos nuestros hermanas y hermanos que viven en la zona entonces creo que desde ese punto de vista como educación tenemos que contribuir no es de que el hecho de que suspendamos uno, dos, tres días perjudique sino más al contrario lo primero tenemos que pensar en lo que respecta a su integridad física y psicológica de los colegas maestros y maestros de los padres de familia y todos de quienes viven en la zona eso es por una parte por otra parte queremos informar más que todo estoy respondiendo al compañero abogado que ha estado con entrevistas en los diferentes medios de comunicación me refiero al abogado del accionante de la acción popular perdón en donde creo que después de haber perdido desde ahí seguramente también vamos a enviar para que puedan explicar nuestros técnicos desde un punto de vista más minucioso lo que ha expresado nuestro compañero y creo que ha sido lo más vergonzoso que hemos escuchado de que un profesional con esas características vaya a explicar cuando no existe en el texto educativo lo que ha expresado ejemplo a ver los jóvenes deberán tributar saliendo bachilleres en el tercer grado deberán salir con su NID lo más vergonzoso lo más mentiroso miren aquí yo tengo un extracto de un texto educativo el tema es gestión y cultura tributaria ¿qué es lo que va a desarrollar? conciencia tributaria cultura tributaria sistema tributario política tributaria normativa tributaria administración tributaria clasificación de los tributos contribuciones especiales patentes principio de capacidad económica clasificación de los impuestos régimen general tipos de contribuyentes régimen general de la tributación régimen especiales régimen tributario simplificado sistema tributario integrado el régimen agropecuario unificado etcétera etcétera en ninguna parte dice que los bachilleres de tercer grado deberán salir con su NID no solamente es una información que debe conocer los estudiantes es una formación que debemos tener todas y todos en la parte de la cultura tributaria pero en ningún momento dice deberán tributar saliendo bachilleros también indica de que ahí escuchábamos al ministro de educación y referirse a las observaciones que tienen los maestros respecto a la malla curricular y a propósito de las movilizaciones del magisterio que van a continuar ya se han anunciado y se ha confirmado un paro de 48 horas para este jueves y viernes los maestros aseguran que hay desatención del ministro de educación en cuanto a sus peticiones manifiestan que van a continuar las movilizaciones también en la sede de gobierno aquí en Santa Cruz se va a instalar un piquete de huelga de hambre y aseguran que las medidas se van a masificar es evidente el día jueves y viernes si no hay una respuesta positiva por parte del gobierno así sea a alguno de los planteamientos del magisterio se suspenden las actividades escolares jueves y viernes en un paro de actividades escolares por 48 horas bueno como es su característica es un impostor mentiroso es pública la cantidad de gente que ha estado en la ciudad de La Paz no hemos tenido necesidad de bloquear concretamente la marcha ha bloqueado todo el centro de la ciudad han de estar en las calles aproximadamente unos 15 mil a 20 mil maestros protestando contra el actual gobierno contra el ministro yo creo que con esta clase de ministros no se donde irá el señor Arce Catacora porque Arce Catacora dice que la economía está viento en popa estamos yendo adelante y el ministro de educación dice que no hay un centavo el gobierno está quebrado si está quebrado yo no sé por qué gobiernan deberían retirarse no tienen capacidad para encarar la situación y están peleando entre ellos solo para disputarse el Estado y repartirse la plata del Tesoro General de la Nación como buenos angurrientos que solamente velan eso y no los intereses del pueblo trabajador los maestros urbanos ratifican sus movilizaciones a nivel nacional este jueves y viernes no asistirán a las aulas y en la capital cruceña se van a instalar 31 piquetes de huelga de hambre 31 piquetes de huelga se van a iniciar mañana empezamos a instalarlo en Santa Cruz mañana en la tarde lo vamos a instalar nuestros piquetes y el día jueves y viernes se ratifica el paro de 48 horas allá casi dos meses de movilizaciones del magisterio el sector señala que en Bolivia se necesitan 10.000 ítems y en Santa Cruz por lo menos 3.000 nosotros hemos dicho en una asamblea multitudinaria de maestros aquí en Santa Cruz la currícula en Santa Cruz no se aplica hasta que no se construya en consenso hasta que no haya presupuesto para aplicarlo entonces lamentamos que no ha dicho el gobierno ya hemos construido la currícula con sectores sociales por su parte el Ministerio de Educación señala que los maestros buscan politizar este tema en distintas oportunidades se instalaron mesas de diálogo pero ninguna con solución para los maestros y lo único que hacen es decir que la movilización es política quieren desprestigiarla cuando es evidente la realidad y la necesidad que hay en las aulas y como los padres ponen mes a mes año a año día a día dinero para poder subvencionar esas horas y esos ítems déficit nosotros hemos hecho siempre el esfuerzo para que las cosas anden bien pero no podemos seguir cargando en nuestras espaldas el tema de los ítems de las horas de la ineficiencia que hay por parte del gobierno la falta de capacitación si los maestros se capacitan es por su propia voluntad con sus propios recursos entonces bueno pues nos esperamos de que ellos aporten también con un gran dito al tema educativo nosotros los maestros firmes para mejorar la educación todo el tiempo el magisterio confirmó que esta tarde entregaron una contrapropuesta al ministro de educación edgar pari ratifican todas las movilizaciones que serán general a nivel nacional nosotros hoy día le estamos dejando al ministro de educación una propuesta del magisterio urbano de bolivia con esto aclaramos a la población de que el magisterio no está luchando al todo o nada estamos mostrando voluntad de poder sentarnos y dialogar y estamos cediendo en nuestras peticiones no estamos pidiendo el 100% de las cosas queremos que con esta respuesta el ministro lo diga con cuantos ítems vamos a comenzar a pagar a nivel nacional con cuantas horas históricas el ministro va a empezar a cancelar al magisterio urbano de bolivia que paralice su magia curricular porque aquí tenemos fundamentos legales fundamentos técnicos fundamentos pedagógicos de por qué el magisterio está rechazando la magia curricular en ese marco esperemos que el ministro nos pueda convocar a un diálogo nuevamente y responder de forma concreta y pueda resolver este problema a nivel nacional a partir de mañana martes se va a instalar piquetes de huelgas de hambre a nivel nacional desde la paz en los nueve departamentos en las provincias en los sindicatos a nivel bolivia pero además el ampliado definido un paro de 48 horas a partir del día jueves y viernes de la semana que viene con suspensión de actividades bloqueos de carreteras y cierre de fronteras porque el magisterio hoy más que nunca está unido y el ejecutivo de la central obrera boliviana Juan Carlos Guarache ha pedido directamente al presidente Luis Arce y también al ministro de educación Edgar Pari que se ocupen de este problema del magisterio urbano y esta semana le den solución también mencionó que hay avances en cuanto al congreso educativo reitero esperemos que esta semana se pueda dar solución se le ha pedido también al presidente de que de una vez el ministro de educación le dé solución a esta demanda de nuestros compañeros de magisterio reitero compañeros esto nace a través de un ampliado y el ampliado ustedes conocen ha sido público el pedido de magisterio y estamos actuando en esa medida más allá del pedido que está en el pliego petitorio hay temas estrictamente que se va a discutir en el pliego petitorio de la central obrero urbana nosotros respetamos su pliego sectorial es más nos hemos sumado a atender este tema entonces estamos agilizando esta demanda de los trabajadores o finalmente de magisterio a nivel nacional bueno en el tema del congreso si ya es un tema reitero sectorial que es legal legítimo eso se reconoce a través de la propia central obrero urbana porque la central obrero urbana es quien ha aperturado el diálogo por eso reitero esta mañana se ha pedido al gobierno central al presidente de que de una vez magisterio también perdón el ministro de educación atienda la demanda de magisterio permítanos una pausa en noticiero de TV y cuando regrese